Para empezar, nos va a decir sus dos nombres, sus dos apellidos y la edad que usted tiene para saber. Wenceslao Antonio Figueroa Vega, la edad, 72 años. Muy bien, cuéntenos, usted, había su familia, son nativos de aquí, llegaron aquí, cómo hicieron, cómo era el trabajo antes, cuéntenos. Nosotros llegamos, por ejemplo, primeramente vivíamos allá donde está mi hermana, ya mis abuelos vivían más arriba, que era el finado Crispina Vega y el finado Melquía de Figueroa. Y de allí nosotros ya, mi papá ya se bajó, le compraron por aquí terreno y ya los quedamos aquí, aquí permanecemos hasta la actualidad. ¿Y su papá cómo llamaba? Eremógenes Figueroa, sí, así se llamaba. ¿Y la mamá? Amanda Abeica. ¿Era de aquí o llegaron a de aquí? ¿Cómo fue? De una parte de Rimariano, por ejemplo, mi abuelita, por parte de mi madre era de Rimariano. De la jureta, eso, de ella de... ¿Llegaron a venir aquí? Sí, ya los quedamos aquí, ya ellos ya le compraron ese terreno aquí para mi madre, y entonces aquí ya las permanecemos, hasta la actualidad estamos aquí. Ya ellos fallecieron y quedamos nosotros, ya se repartió, quedamos cada uno con su trocito. ¿Cuántos hermanos eran? Seis. ¿Seis? ¿Todos vivían? Una vez fallecido, una hermana, vivimos cinco. ¿Ya ustedes se quedaron todos aquí? Todos, sí, ya todos, los ubicamos en cada lotecito ya, cada uno. Pues de eso estamos aquí cerca, los Figueroa, todos aquí hasta arriba llegan. Están de Don Florentino, pues ya somos de la misma familia y hermanos. ¿Todos? Sí, sí, por aquí estaban. ¿Y recuerda cómo era la crianza anterior, cómo era la crianza de nuestros padres? ¿Qué nos decían? ¿Qué hacían? De antes la vida era parecer más estricta, por eso la juventud hacía más casos, pues nos daban consejos, que los portáramos bien, que fuéramos al estudio, que aprendiéramos algo de los que los enseñaban. Y eso, lo primero, lo primordial es, cuando era la hora de comida, que comiéramos todo lo que se los servía, que no rechazaramos nada de la comida que los daban. Daban consejos mis padres, mis abuelos también siempre, yo cuando iba para allá también, los mismos me daban consejos. O sea, nosotros todos, todos daban consejos. Y así llegamos, hasta cuando se repartió esto, todos, unos estaban medio historiando así por el problema de la tierra. Le digo, no, no sale pelear, mañana pasado, entre nosotros, hermanos, estar peleando no sale. Así ya concluimos, todo tranquilo, alegre, ninguno se historió. Y mire, estamos cada uno en su puesto, nos saludamos todos los días que nos encontramos, nos saludamos alegres. Y así siempre le digo, vea, le digo que es lindo la vida, porque uno, eso trae de los, de los anteriores, de los señores anteriores que enseñaban, le digo, buenos ejemplos. Y de antes no se salía uno como ahora se sale, ya la juventud es muy pequeña, se sale a divertirse. Y antes nuestros padres no los dejaban salir, ni a tomar un trago. Y ya a mayor edad aún, le respetábamos también eso. ¿Era bien estricto? Bien estricto, sí. Así era la vida. ¿Eso conservan ustedes? Sí, eso lo conservamos nosotros. ¿Y ahí es su familia aquí mismo? ¿Se casó por aquí? ¿Cómo es usted? Ah, mi esposa es de las partes de Chón. De allá es, de allá es mi esposa. ¿De qué parte es usted? De, de Danda. Ah, de Danda. De Danda, sí. De allá es ella, yo decía... Nosotros nos gustaba así, cuando ya teníamos la edad de salir así a baile, ya nos decía en tal parte de ahí un baile, los íbamos lejos. De allá es ella. Y ahí, ya, 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 para irme a decir, hasta la actualidad estamos aquí, tranquilamente. ¿Cuántos hijos de su familia aquí? ¿Cuántos hijos de usted? Seis. Ah, seis. Seis, sí. Tres mujeres y tres varones. ¿Ya son mayores? Ya todos, sí, ya tienen nietos. Ya tengo nietos, como quiera ellos, son nietos ya, a ver. Ah. Todo, todo. Ah, ah. Sí. Así es la cosa. Y en su época, casi no había escuela. Ustedes ya aprendieron a leer, a escribir, a la escuela. Sí, nosotros teníamos unos burritos, los íbamos lejos, aquí arriba, arriba, allá al llegar a la industria, allá íbamos a estudiar. Y ya después, ya estábamos en cuarto, en tercer grado, fue. Ya llegó una profesora aquí abajito, cerquita, donde vi un hermano, y allí ya los puso mi papá, y allí terminamos. De la estudia. ¿Aprendían así en casa? Sí, en casa. Diante en casa, la... Ya los dos últimos grados fuimos a San Isidro. ¿Ya vi en San Isidro? Sí, ya quinto y sexto grado. Ah, ah. Sí, era... La familia, como decía usted, la familia con los vecinos siempre se han llevado muy bien. Sí. En torno familiar ha sido... Sí, yo eso, eso sí tengo. Yo no me ha gustado estar peleando con familia, así, por gusto. O sea, los vecinos. Llevarse el hijo por mañana pasado necesita alguna, una urgencia. Les favorece, digo, ese vecino. Ah, sí, sí, así, eso sí. Sí, tengo yo por aquí en esta zona, no me gusta andar ni gustiendo. Sí, se pierde el grupo animal, se perdió ya, no se sabe quién se lo llevó ya, y basta, le digo. No pelear, sino seguir para adelante. Ah. Ah, ah. Ya. Es un padre de estos compadrajos, ¿cómo es? ¿Tú eres un padre? Sí, eso sí. ¿Y entero? Sí, los respetar. Sí, sí. Ah, sí me ha gustado, sí, respetar así los compadrajos. Ah. Y el trabajo siempre ha sido aquí en el campo, ¿cómo ha sido su trabajo? Ah, aquí, o sea, ahora después, primero era el machete, no había esa fumigación. Eso sí, los costaba, y sembrábamos maíz, era el machete que uno trabajaba, sembraba y vuelta le rozaba. Y ahora acá hay guadaña, guadaña, vino esa insecticida con eso también. Ah, sí. ¿Se producía bien el maíz anterior aquí? Anterior, sí. Buena mazurca y no le cayó, era casi peste. ¿Sin echarle químico, nada? Sí, nada, sí, sin echarle químico, no se le echaba ni uria, nada, porque eso no sabíamos nosotros nada. O sea que no, mi padre no, no acostumbraba a eso. Aquí íbamos a sembrar y no le echamos, ni para sembrar las semillas se ve envenenado. Y ya ahora hay que tirarle veneno a las semillas para que el animal no le saque. Ah, así las cosas. Y ahora, por la actualidad, casi no siembro un trocito así para comer, pequeño. No, no siembro casi. ¿No siembro ya más? No, porque en veces se daña, ahora mucha agua se daña. Cuando no, el animal lo daña también y ya no. Compramos así en la cosecha, compramos maizitos para los animales. A veces también lo llevan de sembrar. Sí, eso. Para el terreno. Sí, el terreno también se dificulta la sembrada, ir lejos a sembrar también. Así es la cosa. ¿Y de qué, ahora que ya no siembro maíz, eso, de qué no más viven aquí, de qué no más producen? Sí, aquí este cacaíto. Y mi esposa que hace así, ella hace venta todos los días, vende corbiches, patitas. Todo eso se va a vender a cebollo cada 15 de maníjas con cabeza. ¿Y eso se va a vender por aquí? Aquí a San Isidro. Ah, San Isidro. Sí, ya le encargan, ella no va a entregar. Ah. Sí. Un emprendimiento muy bien. Sí, ella hace, tortilla de maíz, de yuca y todo, ella hace también. Ah, panes de almidón. Ella hace ya esa cosa, yo por ahí cojo una poñita de cacao y ya tenemos para la comidita. Sí. ¿Y las enfermedades que vienen son las enfermedades que nos agobian? Sí, pues oiga, eso suerte, hasta la vez, no, no los ha tumbado las enfermedades. Entonces, por ahí estoy medio agripado, pero no, no me ha dado casi mucho la gripe. ¿Y en el anterior tampoco no había enfermedades por aquí o no se había? Poca, oiga, poca. Ahora es que se oye bastante enfermedades, poca. Ahora estamos con la pandemia ya dos años. Mire, esto, lo que, yo a mí me gustaba salir casi ocho, ocho, así en vez de tirarme mis copitas. Pero ya ahora salgo al mes, un ratito y vuelta a la casa. Ya no, no, ni deseo salir a San Isidro. ¿A todos los alimitados esto no nos deja salir? Sí, sí, pues. Sí, ya no puede uno andar así rozando por aquí y por allá. Entonces, por aquí no han usado mucho la medicina natural, la de las plantas que la gente utilizaba anterior, los gloriados, los sequiación, ¿no? Eso sí, pues, eso sí se, se, así en vez de cuando uno, así, cualquier enfermedad leve, se usábamos, ya nos decían tal, haga tal remedio, que es bueno, ya se hace. ¿Había también que curar en los campos, siempre también, este, la culebra? ¿Por aquí había alguien que curaba la cura? ¿Por aquí la culebra o no? No, pues, así por aquí no teníamos. No, no teníamos. Aquí he oído siempre encalada, encalada, sí, ahí, curandero. El culebra, sí. Y por aquí esta zona era culebrero, daba miedo de antes cuando nosotros recién llegamos aquí. Por donde quiera salían las culebras. Sí, bastante. Ya con el tiempo ya se fue ampliando el terreno, limpiando, ya se fueron matando, ya se perdió. Ahora bajan de arriba las cabeceras cuando crece el esterondo. Ya se van quedando por las playas. Ahí es que bajan, pero mientras ya no, ya no hay casi culebra por ahí. Para acá adentro daba miedo andar esto. Y ahora ya, tiempísimo, no se coge culebra. ¿Y no había casi morido de culebra? ¿Aquí hubo? Por aquí poco. Poco, poco. Por aquí no hubo. Por aquí esta zona no hubo. Poco. Más lejito sí había, pero por aquí no hubo. Poco. ¿Y los partos, las señoras parían aquí en las casas, parían a otro lado o había la partera? Aquí venían partera a atender. ¿Por aquí se había? Sí, pues esa sí había aquí en San Isidro, la señora Sofía Canchingre, parece que ella venía. Ahí le venía aquí a atender. Sí, ella venía. Ya cuando ya se sentían los dolores, ya se iba a ver, enseguida venía ella. Le atendía, sí. Ella los atendió a todos los chicos que nacieron con mi esposa. Los atendía. Bonito, no, no tenía que ir a la partera. Sí, eso, nada, nada. Ningún parto se llevó al hospital aquí nomás. Porque antes no había habido carretera para ir a las puertas. No, pues. Era, este, montaña, el día antes era estero abajo. Este estero ahora que se lo desviaron para hacer esta carretera. Por eso quedó pura tierra. El día antes era que uno estero abajo y ahora montosísimo. Daba miedo, no le digo, de noche uno cuando acordaba estaba encima de las culebras. A caballo. Y de invierno peor, que subía la montaña rapidito sobre las playas del estero. ¿Y para una enfermedad tendrían que ir de...? Aquí a la carrera, en vez de a caballo ir a buscar remedio o sacar en hamacas. Más era en hamacas. ¿Qué día antes se usaba? Sí, que ya se buscaba gente y enseguida a San Isidro para ir. Así es la cosa. Son religios. Sí. 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 Y en lo social anterior, este, se hacían igual en las casas las fiestas de los santos. ¿Cómo era por aquí? ¿Cómo era? Ah, los festejos de los santos. Aquí nosotros hacíamos para San Antonio. Y también los cumpleaños. Y también los cumpleaños, cuando ya después que ya se fueron desapareciendo todos los hijos de nosotros, ya se quedó nada. De repente los hijos llegaban a hacer, venían a hacer aquí. ¿Cómo era el velorio de los santos? ¿Cómo se le daban, por ejemplo, San Pablo o San Antonio? San Antonio era baile, porque hacíamos. ¿Ah, baile? ¿La de San Pedro o San Pablo? ¿Cuántos días quieran? Dos, pues, Pedro y Pablo. Aquí eso era donde al final mi abuelito Cripín Aveiga. Ahí sí. Ahí me tocaba ir allá a los bailes. Ahí hacían. Sí, sí, ahí. A hacer baile. Allá hacían baile. Ahí lo íbamos nosotros a los baileyes. Si no están fuera bien sonados. Sí. Y tranquilo, porque ese señor no quería que... Si tomaba una copa, pero tranquilito, cuidado un carajo. Sí, era bien estricto. Bien controlado. Sí. Así es la cosa. ¿Y qué tantos malos hacían por aquí? ¿San Antonio, San Pablo? Y para Navidad fue los pesebres que hacían también. A eso andé mi abuelito Melquiade Figueroa. Y andé un compadre. También hacían para Año Nuevo. Y que de antes era más famoso en los campos, Año Nuevo. Ya después fue que inventaron ya en el pueblo de San Isidro. Hacían, sí. ¿Ah, antes hacían aquí en el campo? Sí, en el campo hacían más la gente. Y ya después que comenzaron a hacer en San Isidro, pues ya la gente salía más a San Isidro. Así es la cosa. Y después que aquí apareció, porque aquí apareció la vieja cita del maíz. Sí. Ahí la vimos a la cita de su hermano. Ah. También ya se dice el velorio, la vimos. Sí, ahorita no se le ha hecho casi por el, ahora al día se le hizo por la pandemia. Todos los doce se le hace de abril. ¿El doce de abril le dio que es la fiesta? Sí, ahí es la fiesta de ella. Ahí, allá, ahí al lado de la, de esa casa, este, ahí me toca mi parte, lo de allá. Y el patio le quedaba chiquito, yo le regalé un trozo ahí para que el patio le quedara grande. Por eso ese patio está grande ahí. Yo pasaba casi a la orilla de la casa, la grande de que está ahí. Le dije, le digo, ahí serguen hasta acá, le digo, para, llega gente aquí, carro, bastante, que les quede, le digo. Uno mañana pasado se muere, no se lleva nada, ni la tierra se lleva. Ahí le di eso, ahí yo divido de ahí para allá, me tocó ese trocito. Muy bien, las navidades también eran sonadas. Sí, pues, esas hacían ande el finadito melquea de mi abuelito Figueroa. Esos eran dos días de baile. Yo a ver si me recuerdo todavía que nosotros sí bailábamos. Es que antes también había bastante pareja. Salía chica de donde quiera y la familia era grande también. Le llegaba a bastantísima gente. Ahí que se encantaban. Sí, ahí sí, pues. Ahí sí el que no cantaban, lo jalaban, o si no, no me baila. Le gustaba cantar los iguales. Sí. Así era eso. Bien divertido era esa. Sí, pero era bien divertido. Sobre todo en el campo. Sí. En esa época que no había la música, ¿cuál era? O sea, la música de ahora no hay. No había. La guitarra. Con la guitarra. Guitarra. Pues de antes había bastante que le gustaba la guitarra. Ya la gente se enseñaba a bailar con la guitarra. Sí. Por la guitarra. Eso sí había por donde quiera, habían así que sabían tocar la guitarra. ¿A usted no le gustó tocar la guitarra? No, mi papá sí. Yo no. Nomás a ver, sí, pero no. ¿No? Estaba con guitarra. Sí, con guitarra. Y ya después la gente iba formando así conjuntos, ya salían también a cantar cuando había festejo, llegaban a las casas. ¿El grupo iba? Sí. Salgaban así su grupito de músicos y ya se les atendía, ya subían. Y a cantar. Y la gente bailaba tranquilamente. Y a ellos ya más preparados, ya con más música, ya tocaban. Bien, bien. ¿Qué otras fiestas hacían por aquí? Por aquí. Por aquí parece que no más. Esa fiesta. Sí, esa fiesta. Y referente al velorio de los finados, ¿cómo era? ¿Cómo era así nuestro campo el velorio? Ajá. Porque moría, porque moría ya. Sí, 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 ya le entiendo. Ya se hacía el velorio, pues ya llegaba la gente, ya quería que unos que tuvieran quedito, pues que no tomaran. Y la gente le gusta también, ya andé ahí, sí, difunto, tirase sus copas. Y ya, ya que tenían que hacer, porque los dolientes no iban a bajar a decir no tomen. Así eran los velorios. ¿Y qué tiempo los velaban? Porque dice que antes no, pero no era así como ahora que son dos, tres días que los velaban. No. Y ahora en parte, en vez de una noche y el otro día un rato. Y ya se... ¿24 horas que decían? Sí, y ahora no, ya no. ¿Pero así había el novenario que decían? Ese sí. Ese sí. Casi todo, todo mundo hacía las nueve noches. Ahora es que ya no, no hacen porque es que la gente va a tomar y a estar jugando, conversando y sí. Y eso es el que menos ya no le gusta. ¿Y decían, rezaban las nueve noches, no? Sí. Las nueve noches se rezaban. ¿La manecía la gente y velando? Sí. Y ya el otro día, la última noche, ya dejarle las coronas allá a la tumba. Y ahí ya se terminaba esa y ahí ya venían, cada mes le hacían... Ah, cada mes también. Sí. Hasta los seis meses. Y ahí ya después al año le hacían ya el cabo de año. Sí. Así es la cosa. Así es. ¿Quieres preguntarle algo bien? ¿Quieres preguntarle algo al señor? ¿Y la tecnología cómo era antes? ¿Cómo hacían para comunicarse? ¿Existían la televisión, los teléfonos? No, pues. De eso no. Ni televisión. Solamente radio tenía. Y de antes, en vez de uno, si iba a tal parte, necesitaba uno algo. Y le dice, yo me voy a tal parte. Dame el favor, avísame, les hablamos tal que mañana quiero conversar con él o algo que necesito. Así era. De antes no había nada de teléfono. Y más que todo, nosotros tampoco no. Y mire, que yo hasta ahora, yo a mí no me gusta el teléfono. En vez de mi esposa se enoja, pero conteste, conteste. No, no. ¿Y cómo se comunicaban con las otras personas, sus familiares que viven lejos? ¿Cómo hacían para comunicarse? Bueno, pero ya ahí, ya cuando ya se fueron, por ejemplo, por parte de mis hijos, ya tenían teléfono. Ella también. Ella sí ha tenido todo un tiempo ahora, después ya que se casó conmigo. Después ya, cuando tuvo hijos. Ahí sí ya se comunicaban. Pero antes, ¿qué digo? Antes no había esto. ¿Y usted siempre se ha dedicado a la agricultura o solo por un tiempo? No, vea, yo este, eso, la agricultura, casi todo un tiempo. Y también como de antes había este, cuando los muñecos, que uno cavaba. Yo eso ahí, yo tuve algunos años. Escobando. Escobando, sí. ¿Y aquí se cavaba? Sí. Yo me iba a algunas partes. Aquí andé el final, Román Cuadro, sacamos artistísima cultura. Sí, pues él las vendía aquí a San Isidro. Habían compradores. Aquí andé el final, Vicente Dueña. Aquí a lo que sube la loma no está esa casa grande, lo ya abajo. Ahí sacamos después, ahora último. Ya cuando ya Correa prohibió, ya no escarbamos. Hasta ahí escarbamos. La mitad. Lo que se vendía, era la mitad que tocaban los escarbadores y la mitad el dueño. Yo me fui a algunas partes. En Palomo también sacamos unas lindas piecitas chorreras. Acá por el loy al faro. Sí. Yo de antes me gustaba salir a escarbar. Escarbado, cuando era la escarbada, aquí cerca. Aquí cerca escarbamos con un hermano que vivía abajo, que llámame el Choro. Con él lo íbamos a escarbar y sacábamos. Y allá estaba, mire, aradita esa tierra. Estaba aradita. Y ahí nosotros, sino que nosotros ya también pensábamos, no es que el que menos decía, pero donde hay entierro, jama, bahía, el Chorrera está ahí. Y lo fuimos un día, nos pusimos a arar tierra, así, nos hueco, y que la gente dejaba, la sepultura las dejaba porque aparecían barro y piedra. Y esa era la marca. Ah, esa era la marca. Sí, ya limpiamos nosotros y lo fuimos. Y ahí sacamos algunas piezas chorreras. Ustedes ya sabían, ya conocían eso. Ya, ya cargábamos, por ejemplo, don Paco Reina, con él andaba un Mauro Sedeño. Ellos sabían más, eran escarbadores más profesionales. Y ya uno viendo aprende. Aquí hubo bastante eso, ¿no? Sí. Por aquí, donde quiera, toda esta zona por aquí. Aquí arribita sacamos dos tolas. En una sacamos 60 piezas. Aquí en esto, aquí. Aquí abajo un hermano mío también sacó un entierro chorrera, cerquita. Por aquí había, por donde quiera. Aquí el otro lado, donde los navarretes también fuimos escarbados, sacamos también. En esa casita, donde no lo sé, aquí ya tiene bastante... ¿Esta sacó él o compró cómo era? Creo que compraba. Él era comprador. ¿El comprador? Comprador, sí. ¿Se da bien bastante? Sí. Ah, sí es la cosa. ¿Quién era más la plata, no? Sí. Y de antes, como andábamos así, pues, y salíamos ya uno u otro, los reuníamos, pues, así, entre algunos escarbadores. Y íbamos a tomarlos una cerveza y los hacía dos, tres habas de cerveza. Y en vez de amanecíamos tomándolos. Pero hacíamos algo, porque había unas piecitas, en vez de que vendíamos chiquitas, pero bonitas, en mil dólares. Cada piecita. ¿Y ahí era el dólar o era el sucre? ¿Cómo era la cosa? Ah. ¿Ya era el dólar o el sucre todavía? No, el dólar. Ya aquí, ya ahora, aquí, ya era. Cuando yo les digo, desde ahora último, era ya el dólar. Cuando recién nosotros comenzamos a escarbar aquí, ahí sí era el sucre, que sacamos aquí. Ah. Ahí sí era el sucre. ¿Y usted qué cree en la juventud de ahora? ¿Se ha cambiado el tiempo? Ah, ahora parece que están, parece muy descuidados, así. Más, este, ellos, o sea, salen por salir. Más, más, este, más suelto. Y de antes había el problema, más restricción. Los padres, ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿con quién vas? Y ya ahora no, ya la juventud sale. Me voy y se va al parque, llega, se va hoy y llega mañana, pasa hoy. ¿Sí? No pasa nada. Sí. Sí. Y ya le vengo así más, hay más diversión también. ¿Ah, sí? Porque antes no había... Sí, pues por ejemplo, los hoteles, bueno, de antes no había tanto, pues ahora sí, pues. Y hay más, sí, más movilidad en eso. ¿El trabajo de la mujer siempre ha sido, su señora, por ejemplo, siempre ha trabajado en lo que decían antes? Sí. Hace dulce de fiesta también, ella le encargan, ya hace dos, tres tachos así. Porque siempre ha sido también duro el trabajo de la mujer en el campo. Sí. Ella y ella, por ejemplo, ella cría gallina, puerco, a ella le ha gustado ese trabajo que hace, ella anda comprando comida para su chanchito. Sí. 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 Ella todo un tiempo, desde que ya conmigo ya se casó, ella sí siempre dice, vamos a hacer tal cosa y quería hacer. Ya empezaba a comprar puerquito para engordar y se engordaba, ya ella iba aumentando, iba comprando más. Y ahora que hay de las puercas, este, de las blancas, sí, ya ella tiene tres parinderas, tiene para, para, sí, para, para París, sí, así, y ganadito por ahí, un poquito, pero tiene, también le ha gustado por la leche. Claro, en el campo hay que vivir en el campo para generar algo. Sí, así ella, ella nunca le ha gustado estar, al menos que, en el campo hay que vivir en el campo que, ya no trabaja un día, dice que está enferma, que se enferma, porque le gusta estar trabajando nomás. Así es. Y sobre las casas, ¿qué piensas? O sea, anterior, por ejemplo, las casas en el campo eran madera, caña. Sí, más caña, sí, de abajo los horcones de madera y de ahí para arriba, caña, y caña de arriba. ¿Pero que eran mejor que estas o estas son más, más mejor, cómo serían? Yo me parece que una parte de estas son mejores, porque la caña se daña, el horcón, mucha agua ya se pudre. ¿Es que no había esto antes de cemento? No, pues, no había nada, y si había, pues ya para, parte para afuera, no, por aquí estos campos no llegaba nada todavía. ¿Pero ahora dicen que la caña la curan, que dura hasta 40 años? Sí, así, así. La caña la curan, ya sé. En el museo que están haciendo acá, en la cultura montuya, ahí la parte de arriba va a ir caña. Caña. Porque ese museo va a ser como una casa antigua. Ah, ya, ya. Antigua de la que había en los campos. Sí, sí. Eso más o menos va a ser como lo que se va a hacer ahí, como la, tener ahí eso, como en la revista. Ah, ah, ya. Y ahora buscamos que tenga, que dure más y todo esto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el terremoto, usted ya vivía aquí en el terremoto. Sí, en el terremoto, esa pared de allí se voló toda, se cayó acá. Había una media luna aquí así, ahí de la hamaca para allá así, se fue al suelo también. Aquí adentro se lo fueron dos paredes. ¿Y la caja de caña madera o no? No, es que le vengo a, le vengo a explicar y eso también más seguro. El clavo queda, bien, bien seguro. Al final todo vale, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero. Sí. Nomás también sabiéndola trabajar bien, haciéndola bien. Una casa de madera también es bonita. Y ahora están haciendo el que menos, abajo el piso nomás de, de cemento y para arriba ya le ponen madera. Sí. Sí. Ah. Sí. Y referente a lo, lo religioso. Ah. ¿Tienes que fueron ustedes católicos o ahora cambiados? No, todo un tiempo hemos sido católicos y hasta ahora. Sí. ¿Han conservado hasta? Sí. La religión. Sí. Ah. Porque ahora ya nos cambiamos nosotros. Ah, sí. Vemos las cosas de otra manera y no queremos cambiar. Ah, sí. La religión. Ah. Sobre la gastronomía, decimos sobre las comidas maravitas. Como qué comidas hacían aquí en otros campos. Más relevante, que nos gustaban. Comida, comida. Y en vez de, ya le vengo así, pues aquí uno, en vez de la, de antes, de antes la, la, el chancho, carne pulsada, así, bien preparada, así. ¿Gallina aquí también? Gallina también. ¿Y esto que la señora hace también el tradicional? Sí. ¿El pollo? Sí. ¿Los orviches? Todo, de tortilla de yuca, pan de almidón, todo hace de maíz. Es tradicional, y eso es llamativo. Sí. Ella, ella va a vender, un día va a una cosa, al otro día hace otra, y así va sucesivamente. No es que todos los días, hoy se fue con patita a vender. Ah, ya está para el pueblo. Sí, ya, ya se fue, ya antesito de llegar ustedes ya había salido. Ah, ya. Yo llego a mediodía, vuelvo y me voy, y ya cuando ella, no hay quien se quede aquí, yo ya me quedo. Así que. Por eso me encontraron, sino tal vez no me habían encontrado. Tuvimos suerte. Sí. Muy bien. ¿Y cómo se identifica usted? A ver, nos dicen que nosotros somos montubios. Ajá. ¿Usted cómo se identifica? ¿Como montubios, como mestizos, como...? Yo también digo que a sí mismo, como montubios. Sí, sí. A veces, me dicen, tú eres montubio y a veces uno se enoja, ¿no? Sí, no, no, y eso no hay para qué. Sí, montubio no es ninguna mala, como una mala decisión, sino que es según la... Sí, eh, sí. El que no entiende se enoja, pero el que entiende ya no se enoja. Muy bien. ¿Algo más nos quiere decir, don Senado? Ya, parece... Yo no sabía cantar, no sabía versos. No, yo no, eso sí no. Yo le digo, sí, dentro de la rueda, pero sí... Sí me dicen. Sí dicen el verso. Yo eso no decía. ¿Algún consejo que requiera a los jóvenes de ahora o a...? Bueno, que cambien un poquito, porque ahora una parte de la juventud se ha puesto ya demasiada la droga. Sí, y por ahí vienen las matanzas, que ya se dejen de ya de tanta droga de fumar. Yo tengo un nieto que se ha puesto también pequeño, que ya dice él va a cambiar, pero no, el papá no sabe qué hacer desesperado. Y siempre le da, mi esposa le llama la atención, mi hijito, ya no haga esto, le damos consejo, pero él no, no escuche. Sí, ya uno ya en eso ya está cerrado, no entiende nada. Sí. Eso es normal que se vea en todas partes. Sí, es en todo, ya en todo el mundo, como quiera, es esta cosa. Y ya uno, ¿qué puede hacer? ¿A uno así le dé consejo? No, no escucha ya. Bueno, nosotros queremos agradecerle por habernos escuchado, por haber conversado aquí este rato. Ya, de igual manera. Y en San Isidro va a estar a la orden, en el museo, cualquier cosa que usted quiera investigar sobre la historia de San Isidro. También si hay por aquí, la fundación tiene la escuela de arte que está enseñando música, pintura, teatro, danza, cine. Ya. Si hay un joven, un nieto que quiera ir a aprender, pueden ir porque es gratis. Y ahorita justamente están comenzando nuevamente a ingirir. Y justamente para eso es lo que decía usted, o sea, queremos que el joven dispierse, que el niño dispierse, que no sea nomás ir y a poder ir a otra cosa. Ya, pues sí. Coger otro rumbo. Coger otro rumbo, eso podemos luchar. Sí. Agradecemos a usted por habernos atendido. Y ya también le doy gracias por venir a un ratito a entrevistarnos. Gracias. Gracias. Gracias.